5.4 kilómetros ¡Vamos! 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 yo he comido en este restaurante pero ya en miami que estaba al lado de la arena pero no recuerdo para mí que nos habían dado como unas sopitas antes no estoy segura pero en este caso no lo tienen ni pan ni nada o sea que de verdad lo quiero al medio porque la experiencia no ha sido la mejor en el bongo es café de Disney Springs ok no 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 es para no volver es que me estoy basando en la experiencia que tuvimos ayer en Portobello que fue excelente servicio pero aquí no está nada hay una llave vamos a buscar la llave ay que tan hice ok aquí están y conseguimos tremendo parking en el primer piso el parking número 2 así que no tenemos que caminar mucho estamos ahí al lado eso hola 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 Gracias. 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 Gracias.